Bueno, acá estamos en calle de San Nicolás y calle del Biombo. Este es Robertito. Manzana 425. Miren lo que es esta callecita en pleno centro de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid sería París. Nos estamos acercando a Plaza Mayor, así que estamos caminando. Nos metimos por un montón de calles que son raras, bastante desiertas, pero son tan hermosas. Mirá, todas callecitas que parecen laberintos. No, la casa esta. Quiero esta casa que es soñada. Bueno, es enorme, parece un búnker. Quiero vivir acá. Está fascinado. Es una mansión. Está contándole a la gente dónde estamos. Mirá, y salimos a otra calle. Parece una mansión de vampiros. Por eso te gusta. Claro, me encanta. Seguís contando, tenemos todavía 15 segundos. Y bueno, tengo hambre, voy a comer una paella hoy. Ahora vamos a comer paella. Un cagado de frío. En Plaza Mayor a comer paella y... Y mi pelo, ¿cómo está hoy? Marisco, se termina. Mirá mi pelo, mirá. Horrendo. Chau. Uno.